Indonesia prohíbe la entrada de viajeros extranjeros al país entre el 1 y el 14 de enero debido a la nueva cepa de la COVID-19 descubierta en Reino Unido. La decisión afectará a viajeros procedentes de todos los países, menos las visitas de rango ministerial que se podrán realizar con estrictos controles. Hasta 31 de diciembre los extranjeros podrán viajar al archipiélago presentando una prueba PCR negativa y haciéndose otra al llegar, además de una tercera tras cinco días de cuarentena. Pero las restricciones impuestas a partir del 1 de enero no afectarán a los indonesios que quieran regresar del exterior. Indonesia ha registrado hasta la fecha más de 713.000 contagios y 21.000 muertes por la COVID-19. La nueva cepa, que fue detectada el 20 de diciembre en el Reino Unido, ha sido descubierta ya en países como Australia, Canadá, Singapur, Corea del Sur, España, Francia y Sudáfrica, entre otros.